Me parece que es muy importante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emita un fallo a donde aclare las actuales excepciones que tiene el Código Penal en su artículo 86, inciso 1 y 2, que permite que el aborto no sea penado ni para el médico que lo practica ni para la mujer en los casos que hay peligro para la vida o la salud de la mujer o, como dice el inciso 2, en los casos de violación. Esto es muy importante para frenar definitivamente lo que tiene que ver con judicializaciones realmente indebidas y que siempre son en situaciones realmente muy dramáticas, muy dolorosas para las niñas, para las mujeres, para las familias que viven esa situación de violación, que van a un hospital a pedir que se haga este aborto o porque los médicos lo judicializan o porque la justicia interfiere, se pone obstáculos, se le hace negativa a esta práctica y esto es una severa violación a un derecho humano básico de las mujeres como es una práctica de salud en estas situaciones. Creo que esto, acompañado de la implementación completa de la guía técnica de la atención de abortos no punibles que emitió en el año 2007 y que renovó en el año 2010 el Ministerio de Salud de la Nación, son claves para que Argentina cumpla con una deuda que día a día vemos en distintas provincias del país con niñas, con mujeres que no se respeta este derecho a la salud. Nosotros sabemos que siempre la falta de respeto a los derechos de la salud de las mujeres y en el caso del acceso al aborto, le pasa a las mujeres de los sectores populares, las mujeres que recurren al sistema público de salud. Sabemos que en privado, ya sea cuando hay excepciones causales de excepción o cuando hay incluso un aborto voluntario porque una mujer considera que no puede continuar el embarazo, si se tiene recursos económicos, esto no pasa porque se accede en un circuito privado sin ningún problema, ni riesgo para su salud y su vida. Lo que me parece clave de un paso más que damos con este fallo de la Corte es que esto también despeja el camino que hoy deben discutir los legisladores. Gracias.